de la ciudad de la ciudad de Secretaria de Hacienda del Torima, favor activar su cámara y micrófono, doctora María del Carmen Muñoz, muy buenos días, bienvenida a Econoticias de Echos del Conveima. Hola, buenos días a todos los oyentes de Echos del Conveima, muy buenos días a todos también las personas que nos escuchan, qué pena que estaba aquí conectada como en otro lado. Está de cumpleaños para felicitarla por las bombas, el confeti. Sí señor, sí señor, gracias a Dios que me dio un año más de vida. ¿Hoy? ¿Hoy está de cumpleaños? Pues tengo una historia ahí como larguita, pero sí estuve fin de cumpleaños el día de ayer, el día de ayer, pero pues bueno, hoy mis compañeros han tenido bien colocarme la decoración y seguramente compartiremos el transcurso del día. Bueno, espero no dañarle el cumpleaños. Hablemos un poco, hablemos un poco, doctora María del Carmen, sobre los alivios tributarios que tendrán que ser aplicados del decreto 678 en el departamento del Tolima, en particular para el impuesto de vehículos. Bueno, sí, es una oportunidad muy importante que afortunadamente, pues en primera instancia, no solamente en el marco del decreto 678 que emite el gobierno nacional a finales de mayo, y allí pues establece unas medidas para la toda la gestión tributaria y financiera de las entidades territoriales, sino también claramente en virtud de ello, pues hemos adoptado el decreto departamental y allí otorgamos entonces unos beneficios a los, a todos los contribuyentes y de manera especial este decreto lo que faculta es a que podamos diferir en cuotas mensuales, en cuotas sin ningún interés del pago, pues de tributo puntualmente para el caso nuestro del impuesto de vehículos. ¿Qué estamos haciendo y qué hemos hecho entonces para nuestro, para nuestros tolimenses, para nuestro departamento? Lo que hemos optado es que hemos permitido, vamos a permitir que el impuesto de vehículos se pueda diferir hasta en siete cuotas mensuales. sin ningún interés, es decir, que si por algún motivo las personas con todo lo que nos hemos visto bocado y no tienen para pagar su impuesto de vehículo, pueden hacerlo en siete cuotas mensuales sin pagar ningún interés. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, le va a permitir al contribuyente, pues, pagar su impuesto en varias cuotas y también a nosotros como departamento, pues permitirle dar la opción a que los tolimenses, pues, se pongan al día y no se atrasen. También nos va a brindar claramente unas herramientas que va a permitir que el departamento tampoco se congestione en todo lo que tiene que ver con cartera, pero lo que más nos da, nos alegra la posibilidad que todos los tolimenses puedan pagar en esas siete cuotas ese impuesto de vehículos. Allí también en el decreto nos da otra oportunidad. Yo creo que en lo que yo recuerdo, y perdóname Juan Pablo, porque la verdad no lo recuerdo, que se haya presentado una oportunidad como esta para los tolimenses, para las personas, para todo el territorio nacional. En este decreto el gobierno nacional también permitió que todos, todas aquellas personas deudores, contribuyentes responsables y demás personas que tuvieran deudas, ya sean de tasas, de impuestos, de multas, de todas las contribuciones, pues, si pudieran poner al día. Y por ello, lo que está haciendo y la oportunidad que está brindando y que ha adoptado el gobierno departamental, es que hasta el 31 de octubre, estas deudas que estas personas tenían, hasta el 31 de octubre de este año, sólo van a pagar el 80% del capital. Esto es una oportunidad de oro, es una oportunidad que invitamos a todos los tolimenses a no desaprovecharla, o mejor, aprovecharla, y pues bueno, ni siquiera le vamos a cobrar el capital el interés, y además de eso le vamos a pagar, le vamos a cobrar menos que el capital que debía, pero también, si no alcanza, sí, súper importante, yo creo que no lo habíamos visto nunca, y de otra parte, pues a ver, si no alcanzan al 31 de octubre, le damos otro poquito de tiempo, se le va a dar una gabela, otro espaciecito más, es decir, del primero de noviembre hasta el 31 de diciembre, aquellas personas que paguen esas deudas, van a pagar solamente el 90% del capital, es decir, el 90% de lo que debían, y sin ningún interés, ni ninguna sanción. Ahora bien, si por algún motivo... Si no a mayo, 31 del 2020. Va el siguiente, del primero de enero hasta el 31, allí va a pagar el 100%, pero sin capital, sin perdón, interés ni sanción. Quise decirlo despacio, Juan Pablo, porque nos han llegado muchas inquietudes, y lo más importante, ustedes son muy importantes para nuestra gestión, para la gestión de todos los, de nosotros como funcionarios públicos, para que ustedes llegan a todos los rincones de los hogares tolimenses, y bueno, es la importancia que las personas nos pongamos pues al día, quienes no están, quienes por algún motivo, bueno, no pudieron hacerlo en su momento, entonces es una invitación muy, muy importante para que se pongan al día. Doctora María del Carmen, ¿a cuánto asciende la cartera de impuesto de vehículos de la gobernación del Tolima? Bueno, la cartera, casualmente, el impuesto de vehículos es una de las carteras más grandes que tiene el departamento, es una cifra que está por encima de los 200 mil millones de pesos, pues esto radica en que casi hay más de 180 mil vehículos transitando y que son sujetos al tributo, entonces pues es claro que no todos, no todas las personas tienen un solo vehículo, sino algunos tienen hasta dos vehículos, y pues esto hace que el número de contribuyentes sea, perdón, el número de deudores sea alto. Entonces... ¿Cuál es el presupuesto, doctora María del Carmen, de ingresos de libre destinación de la gobernación del Tolima, y cuánto pesa cada uno de estos impuestos? No solamente del que estamos hablando, que es el más popular, que es el de vehículos, sino también otros que pesan más y que no son tan conocidos como el del consumo de licores, como el de registro, como el de de huello, etcétera. Claro que sí. Correcto, correcto. Los impuestos, los ingresos tributarios, para la vigencia, y pues te voy a hablar de acuerdo a lo que está presupuestado, está presupuestada en 192 mil millones de pesos aproximadamente, de allí, en lo que tiene que ver con impuestos de vehículos, corresponde a 23 mil setecientos setenta y cinco. Esto entonces significa, y perdón, y impuesto de registro, treinta y dos mil sesenta millones de pesos. Esto significa entonces que, si bien es cierto, de los ciento noventa y dos mil, uno dice, no es un porcentaje muy alto, pero cuando hablamos del impuesto al consumo de la cerveza, que son ochenta y siete mil ciento setenta millones, nos damos cuenta entonces de la importancia y la relevancia. Es casi el cincuenta por ciento de los ingresos corrientes de libre destinación. De otra parte, pues hay otros ingresos que son importantes, pero pues más relevantes y en su orden sería impuesto al consumo de cerveza, impuesto, perdón, de registro, impuesto de vehículos, serían los tres primeros, y en cuarto lugar estaría el impuesto al consumo de cigarrillo, y en quinto, pues ya estaría lo que tiene que ver con la sobretasa a la gasolina. ¿Ese impuesto de registro es el mismo que se conocía como impuesto de beneficencia? Sí, señor, este impuesto de registro se cancela en lo que tiene que ver con todos aquellos trámites que se hacen en la oficina de registro de instrumentos públicos, ¿sí? Y que allí se hace el registro de cada una de las, perdóname, de las matrículas, no, de las escrituras, y pues allí hace parte entonces, y tiene como hecho generador un porcentaje. La Secretaría de Hacienda de nuestro Departamento nos está explicando, Juan Pablo, pues cómo dice el comportamiento y las proyecciones que se tenían de los impuestos, como también de esta importante gavera, si lo podemos denominar así, que ha proyectado el Gobierno Nacional, no sólo al 31 de diciembre del presente año, sino también hasta el 2021, esto con el fin de que las entidades territoriales tengan un mayor recaudo de esa cartera, y que con esa cartera de cierta manera se pueda equiparar lo que van a dejar de percibir como impuestos como el de la cerveza, Juan Pablo, entre otros, que se han disminuido desde luego en este caso por el bajo consumo, uno y dos, también por la afectación, por ejemplo, las transferencias que hace en el departamento, en este caso la lotería del Tolima, debido a que hubo casi un mes sin realización de sorteos, y esto sumado a la disminución del pago de tributos, generará un impacto importante en la economía o finanzas del departamento, así como ha ocurrido en el municipio, que era una pregunta que le quería hacer a la doctora María del Carmen Muñoz, recordemos... Yo también le tengo varias que se me quedaron. Sí, recordemos que, por ejemplo, a nivel de Ibagué, la proyección es que en un 19% se va a caer a corte de 2021 la proyección del pago de impuestos, quería preguntarle ese tema y otros, como usted lo manifiesta, porque hace un buen tiempo teníamos pendiente esta entrevista con la jefe de finanzas del departamento. Mire, Julio, hace un año Camilo Andrés Patiño reseñó una noticia de unas diferencias jurídicas que hay, por ejemplo, entre la gestora urbana de Ibagué con la gobernación del Tolima. No sé si usted recuerda el fallido proyecto del portal San Gabriel, el de los periodistas, el que nos les vendieron, bueno, nos vendieron no, porque no, no iba a tener apartamento allí, a los periodistas, la oportunidad de tener vivienda propia. Es un convenio de 1.830 millones de pesos y resulta que entiendo, doctora María del Carmen, que la gobernación ha embargado a la gestora urbana de Ibagué desde el año pasado por esta deuda. ¿No será posible que la gestora urbana se acoja a esta medida de pronto pago del decreto nacional 678 en vez de hacer un acuerdo de pago para recuperar rápidamente esos dineros que adeuda el municipio de Ibagué a través de la gestora? Pablo, nuevamente qué pena, es que tuve, o sea, se me cortó la videollamada y discúlpame, no sé si alcanzaste a terminar y no escuché. Ya estábamos hablando de preguntas que se nos quedan por fuera, por ejemplo, caso puntual gestora urbana. La gestora urbana, entiendo, estaba embargada por la gobernación del Tolima. Hay una deuda, entiendo, de casi 700 millones de pesos se han reclamado, se han embargado desde hace varios meses y es una deuda que viene históricamente por el fallido proyecto del portal San Gabriel, el de los periodistas. ¿Qué ha pasado con ese embargo y qué va a pasar con esa deuda? Ok, claro que sí. Voy a entonces a contarle pues un poco lo que tenemos con corte pues a la vigencia. Si bien es cierto, pues estamos dentro de un, dentro del proceso y esto hace que cada día, sin embargo, pues que cada día pues cambie un poco la condición del mismo, contarles que la gestora ha hecho varios acercamientos en lo que tiene que ver con la gobernación del Tolima y pues allí entonces reportamos que si bien es cierto, perdón, que si bien es cierto, la gobernación tiene una deuda, regáleme en un segundito, voy a darles un dato un poco más puntual. Preciso, sí señora, tranquila. Regáleme un momento, ya abro aquí la carpeta, por favor, un momento. Sí, digamos que estamos esbozando y resumiendo un problema jurídico que hay entre gobernación del Tolima con gestora urbana de Ibagué, porque la gestora urbana de Ibagué era la llamada a ejecutar la obra del portal San Gabriel. Claro, gracias Juan Pablo, es cierto, mira, casualmente estaba solicitándole la información en este momento a nuestro director de rentas para darle la información mucho más puntual y casualmente el tema del proceso del portal San Gabriel no es otra cosa que la recuperación puntualmente de esos recursos que aportó la gobernación del Tolima para este proyecto de vivienda como tal. Este proyecto y este tema se encuentra en etapa de cobro administrativo coactivo, si bien es cierto, pues la gobernación del Tolima adelantó todos los procesos en debida forma, es importante contarles a los tolimenses que pues si bien es cierto alcanzamos a librar algunas medidas como departamento, algunos temas cautelares, algunos embargos, en este momento está intervenido por el contencioso administrativo y pues por esta fuerte razón las actuaciones como tal nuestras tienen que estar suspendidas hasta tanto el tribunal se manifieste. Ahora bien, cuando me preguntabas hace un momento que si nosotros y mejor que si la gestora podría acogerse a todo lo que está aquí establecido en el marco de este nuevo decreto y en el marco de nuestros dos decretos, nuestros dos decretos departamentales, así es. Es cierto, puede hacerlo en lo anterior en virtud no puntualmente al 678 Juan Pablo y oyentes. Lo haría en el marco de nuestra ordenanza 003 y de nuestro decreto que también adoptó el decreto 688, es decir, el 596. ¿Qué dice allí? Dice la ordenanza en el artículo de la ordenanza 003, es una ordenanza que tramitó este gobierno el 20 y que fue sancionada el 25 de marzo por el gobierno departamental y aprobada por la Honorable Asamblea, allí le dio unos beneficios en el marco de lo que todos conocíamos como la ley de crecimiento, la 2010. ¿Qué significa ello? Que pueden tener entonces una reducción hasta el 70% de los intereses, pero teniendo en cuenta que nuestro hoy decreto departamental le da la posibilidad que hasta el 30 de noviembre presente, haga presente la solicitud de lo que ellos quieren, que que se van a acoger a este decreto y suscriba el acta puntualmente de conciliación o mejor el acta de pago antes del 31 de diciembre de esta vigencia. ¿En cuánto está la deuda en este momento? La deuda está por encima de los 3.100 millones de pesos, lo anterior corresponde a 1.830 que era el capital que todos conocimos que fue el aporte de la gobernación y el resto corresponde a intereses que ha liquidado la dirección de renta a través de diferentes actos administrativos y que los cuales debido a no pago, pues una vez se hayan materializado estas medidas, pues fueron claramente llevadas en sus estancias al cobro coactivo. ¿A cuánto asciende la deuda hoy de la gestora urbana de Ibagué? 3.000, superior a los 3.100 millones con pago, de lo que respecta. Pero luego no habían abonado más de 700, 200 y algo, ¿por qué tan alta? Son 1.000, porque es que resulta que por capital, nosotros, por intereses, los intereses se corren cada día. Entonces, ahí... Bueno, entonces la pregunta de otra manera, ¿cuánto es el capital adeudado en este momento de la gestora urbana de Ibagué? En este momento son 1.830 millones. ¿Por qué? Porque entiendo la pregunta... Pero luego la plata que le había embargado la gobernación a la alcaldía en el año anterior no se produjo. Aún están títulos. No, señor, no las hemos podido hacer efectivas. ¿Esas las que están en el tribunal? No las hemos podido hacer efectivas por lo que tú estás diciendo. Como el proceso está en el tribunal, no podemos avanzar. El proceso está totalmente quieto. ¿Por qué está en el tribunal? Porque la gestora demandó algunas de las acciones que nosotros hicimos y puntualmente lo que demandó fue el convenio 0680. ¿En este gobierno o en el anterior? En el anterior. En el anterior y lo demandó por nulidad y restablecimiento del derecho. Doctora María del Carmen Muñoz, secretaria de Hacienda del Tolima, quisiéramos hablar más tiempo con usted. Me gustaría entrevistarla más periódicamente. Me gusta conocerla de nuevo y de nuevo feliz cumpleaños. Y ojalá los contribuyentes del Tolima paguen los impuestos de vehículos, que es el más afamado en todo el departamento del Tolima. Juan Pablo, muchísimas gracias. Y bueno, yo ya quedo muy atenta de ustedes. Creo que a través de los medios hoy es también es muy fácil, pero igualmente hace algún tiempo cuando tuve la oportunidad de ir a las instalaciones de tu mesora, con mucho gusto estamos para atenderlos porque es nuestra labor mantener informados a todos los solimenses. Que tengas un excelente día y muchísimas gracias por tus deseos. Gracias. 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 Gracias.